Desde el edificio Bicentenario de Canal 12, transmitiendo en vivo, Hechos de la Tarde con Armando Godoy. Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, felices vacaciones y buen Jueves Santo. A toda la gente que nos está sintonizando a esta hora de la tarde, soy Armando Godoy y comenzamos con los titulares. Bienvenidos. Hoy la Feligresía Católica conmemora el Jueves Santo, el inicio del periodo en el que se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Las autoridades intensifican la seguridad en la capital. Más de 600 policías y 90 militares brindan seguridad a quienes asistan a las actividades religiosas. Sigue incrementando la cifra de fallecidos en accidentes de tránsito durante el periodo vacacional. Le tenemos los detalles. Decenas de personas abarrotan las terminales. Se disponen a pasar lo que resta de sus vacaciones junto a sus familiares en el interior del país. En el ámbito internacional, un nuevo escándalo envuelve a Guatemala. El candidato a la presidencia, Mario Estrada, fue capturado en Estados Unidos acusado de cargos relacionados con el narcotráfico. En Veracruz, México, 45 migrantes de Honduras y El Salvador resultaron golpeados en accidente de tránsito. Los detalles más adelante. Comenzamos. Hoy la Feligresía Católica conmemora el Jueves Santo y se intensifican las actividades religiosas. Debido a esto, las autoridades policiales desplegaron a más elementos para reformar la seguridad en el centro capitalino. Para ampliarnos los detalles, nos vamos a lanzar rápidamente con el periodista Ernesto Cornejo hasta nuestra sala de redacción. Ernesto, bienvenido. Adelante. Buenas tardes, Armando, y buenas tardes a los amigos televidentes de Noticiero Hechos. En efecto, en horas de la mañana, las autoridades policiales llevaron a cabo un nuevo despliegue policial en el centro de San Salvador. Esto con el objetivo de garantizarles la seguridad a todos los fieles católicos que se harán presente a partir de esta tarde en las diferentes actividades que tiene organizada la Iglesia Católica en el corazón de la capital. Serán más de 600 los elementos policiales que brindarán seguridad estos próximos días. Escuchemos parte de las declaraciones del subcomisionado Arevalo, quien estuvo a cargo de este nuevo despliegue policial. Iniciamos el plan de seguridad de Semana Santa el sábado 13 de este mes y este día lo estamos reforzando porque vienen las actividades religiosas más grandes, más importantes dentro de esta semana. Y por lo tanto esperamos que acuda una gran cantidad de personas. Eso nos obliga a reforzar también el dispositivo que inició el día sábado y para este día tendremos un despliegue de 96 policías más para resguardar esas actividades, cuidar a las personas y garantizar que vengan a disfrutar de la actividad religiosa con toda tranquilidad. Las autoridades también han mencionado, amigos televidentes, que los hechos delincuenciales en el corazón de la capital han reducido en los últimos días. Esto gracias a los diferentes operativos que han realizado en las diferentes colonias y comunidades cercanas al centro de San Salvador. Por lo que esperan que este panorama continúe no solo en este periodo vacacional, sino que a lo largo de este año. La crisis ha disminuido considerablemente. Nosotros creemos que esto se debe a varios factores. Uno naturalmente es la naturaleza de la actividad que se celebra durante toda la semana, que es una participación de personas con buenas intenciones, con un fervor religioso y con buena fe para reflexionar y, pues, contribuir a generar una cultura de sana convivencia y de respeto. También, pues, en esta zona particularmente se realizó un operativo hace un par de semanas que dejó 117 miembros de pandilla detenidos. Las autoridades también hicieron un llamado a todos los salvadoreños a hacer buen uso del 911. Y es que en los últimos días han mencionado ellos que se han incrementado las denuncias, pero estas han sido falsas, han dicho las autoridades. Por lo que también nosotros reiteramos el llamado a toda la población a tener esa precaución y, sobre todo, a hacer buen uso de las emergencias que las autoridades están teniendo en este periodo vacacional. Armando y amigos televidentes, esta es la información que tenemos hasta esta hora de la tarde. Por supuesto, en nuestra próxima emisión de Noticiero Hechos le vamos a estar ampliando todos los pormenores. Por supuesto, vamos a estar a la expectativa de este plan de seguridad y si funciona o no. Al final esto lo va a decidir la gente. Muchísimas gracias, Ernesto, por tu reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y en la entrevista de Hechos AM, el Cardenal de la Iglesia Católica, Gregorio Rosa Chávez, envió un mensaje a la Feligracía en este Jueves Santo. Asegura que esta debe ser una semana especial para reflexionar sobre los problemas que aquejan a El Salvador y el mundo. Entonces, esta semana nos permite detenernos a pensar, ¿y quiénes somos nosotros? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es para nosotros en cada día del día, de la semana y del año? Es un tiempo de reflexión, de oración, también de conversión. La Iglesia este día es un día importantísimo. Es el día del sacerdocio hoy. Dios le da a los mis hermanos sacerdotes en todo el país. Es el día también de la Eucaristía hoy. El día del momento del amor. Y el día en que el Obispo consagra los óleos santos, que siguen para los sacramentos. El Cardenal Rosa Chávez dijo que el Papa Francisco ha expresado su deseo de venir a El Salvador y la Iglesia ha reiterado la invitación. Pero en estos momentos las condiciones del país no son las adecuadas. Asegura que se están preparando para el ambiente, para la visita del sumo pontífice. Y muchos se preguntan qué representa este día de la Semana Santa para la feligresía católica. Bueno, Ernesto Conejo abonó e investigó sobre esto y nos explica más acerca del jueves. Con una misa solemne celebrada en Catedral Metropolitana, la feligresía católica dio por concluido el tiempo de la cuaresma. Para dar inicio al trido pascual, es decir, el periodo en el que se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es un ambiente de fe, de alegría, de entrega. Y también se nos une esa parte de la espiritualidad cristiana, conmemorando esa muerte del Señor, la resurrección, esa pasión que también sube por nosotros. Y a la vez nos une con esa fe, es decir, vivir con Cristo, poder caminar con Él también. La agonía y oración de Jesús en el Gexemaní, la adcaición de Judas y el lavatorio de pies, también es parte de lo que se recuerda a lo largo de este Jueves Santo. Y sin faltar, la procesión del silencio. Mañana también saben que nos acercamos al Vía Crucis, ¿verdad? Y hoy comenzamos con esa misa crismal, mañana estamos en el Vía Crucis y posteriormente el día sábado nos alegramos con la vigilia pascual, ¿verdad? Que como iglesia también es un momento fuerte, que lo debemos de vivir con entrega y con mucha, con esa fervorosidad, ¿verdad? Que nos une como iglesia y a la vez que eso nos vaya ayudando a crecer en fe, ¿verdad? En esta Eucaristía también los sacerdotes renuevan sus votos delante de Dios. ¿Verdad las promesas que hicieron un día ante su obispo y ante el pueblo santo de Dios? También el jerarca católico bendijo los tres tipos de aceite, el santo crisma, el óleo de los catecúmenos y el que será usado para la unción de los enfermos. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Católica Este, al igual el momento que vivió Ariana, es uno de los deseos más importantes que tiene. Bueno, y quienes no asisten a las actividades religiosas disfrutan de sus vacaciones de Semana Santa en las playas. Los comerciantes del Puerto de la Libertad están listos para recibir a los turistas nacionales e internacionales. Familias procedentes de diferentes partes del país ya disfrutan de este periodo vacacional. Algunas han optado por visitar las diferentes playas del territorio, tal como lo hizo Sonia Vega. Ya se llama, no hay espacio, la marea sube y pues uno tiene que quedarse por ahí, hay que venir un poquito antes. ¿Y en ti? ¿Y en ti siempre es suficiente? Claro, bien rico. Aquí es diferente la cosa. Los comerciantes de Marisco también dijeron estar listos para ofrecer sus productos y sobre todo a un buen precio. Vamos a disfrutar de los ricos cocteles que le ofrecemos aquí, en el pueblo de Puerto de la Libertad, en Ceviche del Pacífico. Tenemos cocteles de tres, de dos, de cuatro, de cinco, a opción del cliente. El coctel mixto, el de concha, el de camarón, el de calamar, el de pescado, salsa rosada, caracol, toda variedad de cocteles y ceviches. ¿Fresco el producto? Todo el producto fresco, preparado del día. También si usted visita el Puerto de la Libertad, no puede dejar pasar por alto, degustar de unas ricas minutas. En la minuta hay de un dólar, de unos cincuenta y de dos dólares. Hay de limón con chile con mango y hay de cebada con leche, fresa con leche, hay de zapote, hay de maracuyá, hay de café con leche. Por su parte, el alcalde de ese municipio dijo que han impulsado para los próximos días, junto a las autoridades pertinentes, planes estratégicos para garantizar la seguridad de los veraneantes. El día estamos ya activando la Comisión Municipal de Protección Civil, apoyo a guardar la seguridad tanto al turista nacional como al extranjero que lo visita y darle protección a todos los empresarios de nuestro municipio, el Puerto de la Libertad. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. Y tenga en cuenta que el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura informaron que desde el 1 de mayo al 14 de junio entra en vigencia la veda nacional de camarón. Con esta medida se busca proteger a las hembras cargadas para garantizar la mayor producción de la especie, por lo cual está prohibida la extracción tanto del mar, golfo, bahías y esteros de este tipo de peces. Y las autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social verificaron las condiciones de salubridad con la que se prepara y venden los alimentos en el centro turístico de Apulo, esto en jurisdicción de Ilopango. Especialistas del Seguro Social capacitaron semanas antes de la temporada de vacaciones a todos los comerciantes sobre mejores prácticas para la manipulación de alimentos. Esto con el objetivo de prevenir enfermedades gastrointestinales ocasionadas por la contaminación de productos de consumo. El personal que está distribuyendo los alimentos en estos kioscos y en estos restaurantes ha cumplido con las normas de higiene, entonces nosotros le pedimos a la población que por favor adquiera alimentos de estos centros donde han sido verificados y donde el personal ha sido capacitado. ¿Y qué les enseñan en esa capacitación? Cómo manipular los alimentos, lavarse las manos, lavar con puriagua todas las verduras. Tenemos capacitaciones, lo dan capacitaciones, por eso tenemos todo tapado y cuando encendemos las cosas para que no hagan mosca y no hagan enfermedades. Y si está bien, yo digo que está bien. Lavado con puriagua, las verduras y todo el pollo con limón y sal para después encocharlo. Pues todo esto se habitan en muchas enfermedades. Ah, sí, principalmente lo del asunto del estómago, el pollo, me da varias pastillas. Permítanos hacer la primera pausa comercial, pero al volver vamos a hablar del consolidado de emergencias atendidas por parte de Protección Civil. Los accidentes de tránsito, bueno, ¿qué creen? Continúan al alza. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros. Saben, sigue en aumento la cifra de fallecidos en accidentes de tránsito durante este periodo vacacional. La periodista Ileana Leyva nos tiene los detalles del balance preliminar de emergencias atendidas en lo que va de estas vacaciones por parte de las autoridades de Protección Civil. Ileana, bienvenida, adelante. Buenas tardes compañeros, efectivamente nos encontramos en la playa El Mahahual, pero lastimosamente en estas vacaciones no todo ha sido diversión, porque ahorita el director de Protección Civil nos va a explicar todas las emergencias que ellos han atendido y el acumulado que se tiene durante este plan de verano 2019. Buenas tardes, director. Bueno, pero primero yo diría que queremos que las personas, que la familia disfruten, ¿no? Esta es la parte más álgida de la vacación. Ya salieron, pues, el sector privado a disfrutar. Todos deben disfrutar, pero con responsabilidad para garantizar que la familia, pues, vuelva sana, segura. Bueno, efectivamente hay malas conductas que nos están generando víctimas. A estas alturas tenemos desde el 13 de abril a este día, 18 a las 6 horas, 213 personas lesionadas. El año pasado, 232 tenemos una reducción, pues, ¿verdad? De estas 213, 193 son de accidentes de tránsito. Tenemos 25 personas fallecidas, dos más que el año pasado. Pero esta vez, además de tránsito, tenemos tres que son de asfixia por inmersión o ahogados, como se dice, pues, comúnmente, en la playa, ¿verdad? Tenemos 87 rescates, la mayoría son acuáticos profundos. Eso refleja estas condiciones de peligrosidad del mar. Tenemos 281 accidentes, uno de ellos fue acuático, 280 son de tránsito. El año pasado, 279. Pero tenemos un accidente más de tránsito. Director, las recomendaciones para la población, que sabemos que este jueves y viernes tanto es donde más afluencia se tiene en las playas y en las carreteras. Las personas también muchas veces cometen imprudencia. Entonces, ¿recomendaciones para la población? Mire, es esencial que la gente entienda que la gran mayoría de accidentes, de todos estos 76, han sido por distracción del conductor. Es decir, el uso del teléfono celular, el estar buscando cosas dentro del vehículo. En fin, todos consideramos que esas son conductas leves que no generan más problemas. Nos ha generado la mayoría de fallecidos, de lesionados y del número de accidentes. Deje que los irresponsables sean los que paguen las consecuencias negativas. Entonces, usted alegre, tranquilo, sano, verdad, cuidando a su familia. Y por supuesto, si va a manejar, no tome. Y si va a tomar, busque un conductor de simulación. Muchas gracias, director. Muy amable. Bueno, compañeros y amigos televidentes, esta es parte de la información. Y por supuesto, el detalle completo se lo vamos a presentar en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Perfecto. Muchísimas gracias, Iliana, por tu reporte. Y bueno, no paran los percances viales sobre el bulevar del Ejército para el caso de San Salvador. Ocurrió otro accidente de tránsito en el que el conductor impactó con un poste de tendido eléctrico y no hubo daños personales. Según los informes del automovilista, el sueño lo venció y por eso tuvo el accidente. Sin embargo, la policía sospecha de situaciones como el consumo de bebidas alcohólicas u otras sustancias ilegales. Es que solo me dormí, pero no me dio. No, no había tomado, o sea, para chocar ahí no, no, no. Solo yo, pero es que un carro venía ahí a la par mía, pero me empujó al poste y el carro se fue. Pues este, quizás está arrepentido, pues llorando, pero las lágrimas en este caso ya no funcionan. Porque a la verdad uno tiene que hacer las cosas antes, porque ya después ya es demasiado tarde. Si la persona va a manejar que no ande tomando bebidas embriagantes ni estufacientes, de que le puedan perjudicar la salud de la persona. Y en este caso de que no le perjudique su cuerpo para que pueda manejar en un estado adecuado. Ya que la verdad pone en riesgo la vida de ella misma y pone en riesgo la vida de muchas personas también que puedan ser inocentes. Y por todo este tipo de situaciones es necesario que las autoridades estén colocando controles antidoping. Precisamente para prevenir más accidentes de tránsito, el BMT y la División de Tránsito de la PNC han intensificado los controles vehiculares en las principales carreteras y autopistas en todo el país. Especialmente las que conducen a centros turísticos. Uno de los puntos de control se ubica sobre la autopista Acomalapa y se desarrollan pruebas antidoping, revisión de documentos de tránsito y registro de algunas unidades del transporte colectivo. Exactamente, la autopista Acomalapa tiene ciertos puntos donde, debido a las características de la misma carretera, pues es propenso a que se den accidentes de tránsito. Entonces la idea de estos controles es prevenir que esas cosas sucedan, ¿verdad? El llamado a la población. El llamado que le hacemos a la población es que sea paciente con estos controles vehiculares que al final son para su mismo bienestar. y a los conductores pues que se abstengan de consumir bebidas embriagantes o cualquier otra droga cuando conduzcan o se transiten hacia lugares donde llevan a su familia a descansar. Recordemos que ya se intensifican nuestros controles. Vamos a estar desde ahora intensificando. La semana mayor comienza ya lo más fuerte. Vamos a tenerlos a nivel nacional, todo este tipo de controles. Bien, y si usted de las personas que está pensando salir de viaje es muy necesario, de suma importancia que revise su vehículo antes de salir. Además, cómo identificar un buen taller y un buen mecánico cuando necesitamos reparar un automóvil y no caer en esa trampa absurda de algunos que lo que hacen es dejarlo igual o peor de como nosotros lo entregamos. Este es nuestro tema del día. Los que tienen automóviles en más de alta opción han tenido que llevarlo donde un mecánico o taller para una revisión preventiva o correctiva. Si no escoge el lugar y profesional indicado, el problema se podría complicar. A veces el vehículo queda igual o peor de como lo llevó. Identificar un buen taller, eso le va a ahorrar tiempo y dinero, ¿verdad? Porque si usted anda de taller en taller, lo que va a ocasionar es que puede ser que en algunos lugares que no son especializados, le pueden dejar peor su vehículo. Eso le va a solventar mucho más rápido su problema que trae y con un presupuesto menor, ¿verdad? Porque vamos directamente a lo que es el problema que trae el cliente. Hay clientes de que vienen acá, que ya han ido a varios talleres a querer solucionar el problema, pues, y con el conocimiento que tenemos fácilmente lo detectamos. Y incluso se le hace un poco más grande el gasto al cliente porque viene de taller en taller y sin solucionar el problema. La tecnología es muy utilizada para un buen diagnóstico, que es básico para tener certeza de lo que se va a reparar o cambiar y no ser sorprendido en cada visita al mecánico. Que muchas veces van a un lugar que no es el correcto y no tienen lo que son las herramientas adecuadas, no tienen la tecnología. Se hace mucho más eficiente y mucho más barato al final lo que es la reparación del vehículo porque estamos dando certeramente lo que son los diagnósticos. Es muy importante porque hoy en día todos los vehículos trabajan mediante escáner, ¿verdad? Entonces hay que actualizarse los tipos de vehículos, los más recientes, incluso los vehículos anteriores. Todo necesita lo que es equipo avanzado. Sin embargo, no está de más reiterar que es mejor el chequeo general preventivo, como el cambio de aceite, filtros, revisión del agua, llantas, frenos, entre otros ajustes menores. Y lo indicado es identificar un buen taller y un buen mecánico, especialmente que sean certificados y que le den garantía en el trabajo que le desarrollan. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Por eso es necesario siempre de saber a qué mecánico llevar y estar a la expectativa mucho de la publicidad boca en boca. A veces eso funciona mucho y el tema de siempre pedir facturas. Nunca se vaya sin su factura cuando vayan del mecánico, se lo digo por experiencia. Bueno, y esta mañana se reportó la afluencia en el terminal de Occidente. Decenas de personas abarrotaron los autobuses que los llevarían a pasar de sus vacaciones con familiares en el interior del país. Y ahí tiene usted las imágenes impactantes. Si tiene planeado viajar mañana viernes hacia el occidente, tome en cuenta los horarios de las rutas que estarán circulando. Algunos no van a trabajar, según informó Lorenzo López, encargado del orden en terminal. Varias rutas no van a circular. Por ejemplo, tenemos la internacional que va para la frontera de México. Belice no va a trabajar. Tenemos la ruta grande que es la transporte estudo. Van a descansar mañana el personal. La ruta 201A de Metapán no va a trabajar tampoco. La ruta 108 de Opico no va a trabajar. La ruta 201 de Santana, calle Vieja, no va a trabajar. Hablando de Aguachapán, me están diciendo que va a ser el 40 o el 50% que va a trabajar el día de mañana. De 119 unidades, solo va a trabajar la mitad. Con respecto para lo que es la 205, están hablando de un 30 o 40% va a haber el día de mañana. De 180 unidades, sería poco la influencia. No solo en las terminales se pone complicado el panorama, también se pone complicado en las aduanas, las fronteras. Así que cientos de turistas salvadoreños pasaron por la frontera Las Chinamas hacia Guatemala. Los turistas pasan por las oficinas migratorias con rumbo, muchos de ellos a zonas turísticas del hermano país. Los automovilistas y pasajeros no se bajan de los vehículos para hacer el trámite tipo autoservicio, la modalidad que se está utilizando en la frontera. Las autoridades de migración aseguran que esto se hace con el propósito de agilizar el paso. Y decenas de salvadoreños procedentes de diferentes partes del Salvador se dieron cita a la Plaza Barrios. Todo con el objetivo de hacer uso de los buses alegres que impulsa en este periodo vacacional el Instituto Salvadoreño de Turismo, el ISTU. Es que traigan las ganas de irse a disfrutar, ¿verdad? Con la familia, con los niñitos, con los abuelos. Damos dinámicas, regalamos pases para que las personas puedan pasarla bien bonito en el trayecto del camino. Estamos aquí desde las 6 de la mañana, las personas que vienen llegando se van anotando y conforme se llenan los listados, así despachamos las unidades de transporte. Gracias a Dios vamos con la familia aquí rumbo a la Costa del Sol a quemarnos un ratito. A la Ruta de las Flores, es la primera vez que vamos, así que a ver qué tal. Varios programas y talentos de Red Salvadoreña de Medios se trasladaron a la playa. Ernesto Cornejo estuvo con ellos y nos cuenta cómo estuvo el ambiente. Las imponentes aguas del Puerto de la Libertad fueron el escenario perfecto para que Red Salvadoreña de Medios llevara a cabo por primera vez el Festival de Verano 2019. Saludos para todos ustedes los que nos ven desde sus casas y como lo mencionamos también al inicio, todos los turistas que nos están acompañando. La actividad contó con la participación de los talentos de Ola El Salvador, POC 12 y Radio Sonora. Se lo atrapa, más fuerte, más fuerte. ¿Dónde se hace el control? ¿Dónde se hace el control? ¿Dónde se hace el control? Venimos al Puerto de la Libertad. Damos el banderazo de salida de las vacaciones y mire, queremos agradecer a los patrocinadores, pero sobre todo a la gente que se viene a disfrutar con nosotros, porque es una gran cantidad de familias, mi estimada Alexa, la hemos gozado. La hemos pasado súper bien y me encanta, como siempre, Red Salvadoreña de Medios, llevándonos cerquita hasta donde están ustedes y en esa oportunidad del malecón del Puerto de la Libertad. Y les queremos decir, ¡felices vacaciones! Las dinámicas y regalos no podían faltar, esto gracias a los patrocinadores. Ahí se llama Cerebroco y mire, Ana, él se le va a dar un artículo que para llevar, para mí, ya. Porque usted lo encontró, nos trajo el logo del Cerebroco, enseña en la cámara, por favor, allá, ahí está el logo. Llevamos premios, por la gracia de Dios. Con esto, Red Salvadoreña de Medios da por iniciado una serie de actividades que tendrán a lo largo del territorio nacional para este periodo vacacional. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornella. Y pendiente para la gente que debe de hacer trámites en la Embajada Americana, porque precisamente esta entidad diplomática ha informado que todas sus oficinas estarán cerradas este jueves, es decir, hoy, 18, y mañana, viernes 19 de abril, debido a esta celebración de Semana Santa. Los solicitantes de visas de no inmigrantes, los ciudadanos estadounidenses y el público en general, deben de tomar en cuenta esta información para evitar inconvenientes en sus solicitudes de servicios consulares u otros servicios dentro de la Embajada. Las oficinas estarán abiertas hasta el próximo lunes, 22 de abril, en horario normal. Miren, y a pesar que estamos en vacaciones, el sistema del Ministerio de Hacienda sigue funcionando para que usted, desde la comunidad de su casa, como contribuyente, pueda hacer la declaración de renta en línea. Hasta la fecha, más del 68% de los contribuyentes la han realizado, por lo que el Ministerio espera que en estos días se pueda incrementar el plazo para presentar la declaración de renta, vence el 30 de abril. Y este año, la mitad de la recaudación es de, o la meta de recaudación es de 411.7 millones de dólares, según han informado las autoridades de Hacienda. A través de línea, el contribuyente tiene todos los días de la semana y las 24 horas del día para cumplir con su obligación tributaria. A esta fecha, 361 mil contribuyentes ya presentaron su declaración de renta de un total de 527 mil que esperamos recibir. Los contribuyentes obligados a presentar su declaración de renta y aquellos también que la presenten y no la paguen, quedan en calidad de insolvencia para el Ministerio de Hacienda. Hay muchas instituciones que para hacer trámites les solicitan estar solventes con el fisco. Y pendiente a la gente, guarde un colchoncito en estas vacaciones en cuanto a dinero, porque pues no vaya a ser que nos toque pagar. Así la recomendación. Vamos a pausa y regresamos con más. Esto es Noticiero Hechos, emisión de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. Hay importante información que queremos compartir con ustedes, entre ellos es precisamente lo que se dio a conocer hace un par de horas y es que precisamente una patrulla del sistema de emergencias 911 dio a conocer precisamente que el pastor Carlos Rivas fue detenido por el delito de conducción peligrosa de vehículo de motor. Al momento de ser embestido se negó, al momento de ser intervenido se negó a realizarse la prueba. El procedimiento tuvo lugar en el pasaje Las Arboledas y Boulevard Constitución, Colonia Miranda de esta capital. De acuerdo a informes preliminares, el detenido, el pastor, se encontraba en evidente estado de ebriedad cuando fue interceptado por la patrulla policial. El detenido fue remitido a la División de Tránsito Terrestre para ser puesto a la orden de las autoridades respectivas. Repetimos, detienen al pastor Carlos Rivas por conducción peligrosa. Según las informaciones, se negó precisamente a hacer las pruebas de Alcotés. Bueno, pendiente, vamos a tener más detalles de este polémico caso en la emisión estelar a las 8 de la noche. Y en el occidente del país, personas que trabajan como rozadores de caña de azúcar no conocen el significado de vacación. Trabajan a diario, muy duro. Aprovechan el cultivo en esta temporada. Julio Guevara nos informa más a continuación. Los rayos del sol comienzan a calentar. El cuerpo de este hombre suda, pero las gotas se tornan negras porque recorren su cuerpo literalmente cubierto de ceniza. Es la ceniza de las hojas quemadas de caña. Cultivo que Víctor rosa pensando en la responsabilidad que pronto tendrá. Su esposa dará a luz a finales de este mes. Sí, la verdad, trabajo más duro y trato de ahorrar para ofrecerle un futuro con el tiempo. Porque eso depende. A ver si uno puede ahorrar. Está joven y ya después, si logra ahorrar algo uno, está solo a ellos porque ellos son parte de la familia y ellos vienen por uno. Tiene 28 años y pronto cumplirá uno de sus grandes sueños, ser papá. Tal vez no le puede dar uno riqueza, pero le da estudio y que eso es lo más suficiente. Historias entre cañales. Cultivos que a miles de familias les permiten ganarse el sustento honradamente en tiempo de zafra. Nahulinko, Sonsonar, 9.23 de la mañana. Cerca de Víctor, las afiladas herramientas de Zulma también cortan caña de azúcar. A sus 30 años de edad, se ha ganado el respeto de todos los rozadores por su responsabilidad y agilidad trabajando. Uno de sus compañeros nos dijo, quizá tiene motor en las manos, por lo rápido que es. Y ella respondió, no son motores, es el amor por mis tres hijas. Es madre soltera y por ellas lo deja todo en estos terrenos, donde a diario rosa cinco toneladas de caña para ganar 20 dólares. Yo quiero lograr que les estudie a ellas. Les estudie que tengan un buen trabajo. Este trabajo que yo tengo, no lo quiero para ellas. Yo quiero que ellas se estudien y tengan un buen trabajo más adelante. Un trabajo digno que se convierte en oportunidad para habitantes de zonas rurales de El Salvador. Los días aquí son duros, calientes, sedientos, pero todas estas personas tienen una motivación particular que nos empuja a salir adelante. Los primeros días se siente duro. Ya de allí, conforme los días, se va adaptando al cuerpo, al trabajo y al sol. Y ya es más tranquilo. El roce de caña es de los pocos trabajos que en el campo garantizan ingresos en verano. Muchos aprovechan para pensar en el mañana. Víctor, el futuro papá, es uno de ellos. Lo que ahorro, pues, con este trabajo yo en la agricultura, ya no tengo necesidad de hacer un préstamo. Hago algunas de mis cosas en la casa. Mejora uno, pues, porque tiene trabajo y tiene dinero. Historias de personas que no se dan por vencido para salir adelante. Hombres y mujeres con objetivos de triunfos que todos los años esperan buenas zafras para generar ingresos. Sin importar lo complicado que puedan resultar en sus jornadas. Imágenes de Alfredo López y Erick Alfaro. Julio Guevara. Hechos del acto. Es impresionante la labor, el trabajo y la dedicación que le ponen estas personas hoy en estas temporadas de vacaciones. Sin duda la admiración y respeto para todos ellos. Vamos a otros temas y siempre relacionados con salud. Le informamos que existe una denuncia contra médicos cubanos por presuntamente estar trabajando en el territorio salvadoreño de manera ilegal. Los detalles de este polémico caso a continuación. Una delegación de casi 30 profesionales de la salud provenientes de Cuba adscritos a la misión Milagro están laborando en el hospital Santa Gertrudis de San Vicente desde el pasado 1 de julio de forma ilegal. Según lo denuncia la Junta de Vigilancia de la profesión médica, algunos no han presentado la documentación exigida por la ley que los regula. La Junta de Vigilancia anterior tomaba como válidos fotocopias simples que cualquiera sabe que eso no tiene validez legal. Entonces se emitieron autorizaciones para el ejercicio temporal solamente basados en este tipo de documentación. Nosotros encontramos que hay dos que nunca presentaron ni siquiera esas fotocopias simples. Están ejerciendo la medicina de forma ilegal y eso es un delito. No, ejercer la medicina de forma ilegal eso es un delito. Recibir un salario es además un agravante. Según la denuncia los médicos reciben un salario de casi 1.400 dólares y prestaciones adicionales que les facilita el gobierno. La permanencia, salida del país y cuantos otros documentos, permisos, impuestos de viaje y obligaciones, fija la ley para los colaboradores extranjeros. Ellos tienen, por ejemplo, también el ministerio se hizo cargo de pagarles su casa de habitación, amueblada, gastos de transporte, personal de servicio que les atendía a ellos. Son todas estas prestaciones que a ningún médico salvadoreño contratado en el Ministerio de Salud se le da. Aseguran que las plazas que los médicos cubanos ocupan nunca fueron licitadas ni sometidas a concurso como lo establece la ley, entre otras irregularidades que nunca reportó la anterior Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. La Junta de Vigilancia anterior falló en su labor porque ellos tenían que ser garantes que toda la documentación estuviera en orden y que todos los profesionales que venían a esta misión, en primer lugar, fueran lo que dicen ser. La nueva Junta de Vigilancia de la Profesión Médica alertó a la Fiscalía General de la República y a la Dirección General de Migración y Extranjería para que realicen las investigaciones necesarias tras la denuncia. Con imágenes de Erick Alfaro y Liana Leiva, Noticiero Hechos. Y en reacción, el viceministro de Políticas Públicas, Eduardo Escobar, precisamente desestimó estos comentarios que hacen los profesionales de la salud, la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, al trabajo que realizan los doctores cubanos del Centro Oftalmológico del Hospital Nacional Santa Gertrudis de San Vicente y que aseguran están laborando sin autorización. Espinosa dijo que es una ofensa a la calidad y profesionalismo de los médicos que sí debidamente acreditados y que llevan cerca de 24 mil operaciones con éxito. Asegura que los demandantes están obligados y están respondiendo al Partido Arena y tienen rechazo al trabajo que realizan los médicos cubanos. Es una ofensiva a todas luces política, porque los cubanos que están operando desde hace cinco años y que han sido acreditados debidamente cada año sistemáticamente, llevan ya más de 24 mil, casi 24 mil operaciones y no hemos tenido una sola complicación, ni una sola. Eso no lo puede decir ni siquiera el mejor centro privado del país. Eso está legalmente establecido, incluso en los requisitos que la Junta de Vigilancia presenta, no está que deben presentar títulos originales. Eso lo están exigiendo a última hora. Los médicos cubanos se les está dando un estipendio de 1.100 dólares, inferior a lo que gana un salvadoreño por las mismas ocho horas de trabajo. Lo que sucede es que ellos están comparando peras con manzanas, porque comparan el salario de un médico salvadoreño que solo labora dos horas diarias y entonces dicen que el salario es inferior al de los cubanos. Los cubanos trabajan ocho horas y más. Vamos a pasar a otros temas. Diez pandilleros involucrados en la muerte de cinco internos del penal de Izalco fueron trasladados al penal de máxima seguridad. Las autoridades dieron detalles sobre este caso. Para prevenir más homicidios, como el ocurrido recientemente en el penal de Izalco, donde cinco internos fueron asesinados, las autoridades de seguridad realizaron un nuevo traslado de los presuntos responsables del múltiple crimen hacia la cárcel de máxima seguridad ubicada en Zacatecoluca. Que son los principales instigadores, los principales planificadores y los cabecillas que directamente, de acuerdo a la información con que se cuenta, fueron los que ordenaron y presionaron a miembros de su misma estructura para que le dieran muerte a las cinco víctimas. Las líneas de investigación apuntan que los ataques obedecen a un proceso de depuración que está ejecutando la pandilla 18, entre otras motivaciones. Nosotros hemos venido interceptando muchas informaciones desde el mes de diciembre del año pasado, en donde hemos recogido numerosos escritos que ellos les llaman guilas, en donde ellos han descrito acciones para autodepurarse. Todas esas informaciones nosotros las hemos trasladado ya mediante los análisis de inteligencia a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General de la República. En total, han sido 65 los traslados que han realizado las autoridades para desarticular las estructuras criminales al interior de los penales y evitar que sigan ordenando el cometimiento de los crímenes. 20 cabecillas que tienen la calidad de ranfleros. Asimismo, hemos reubicado dentro de la misma cerca de 14 cabecillas provenientes de Quesaltepeque. Se han reubicado 43 gatilleros o miembros de las estructuras que participaron en los homicidios recientes. Según las denuncias, hay al menos 167 reos que han sido amenazados de muerte, por lo que han sido aislados para resguardar su vida. Personas que se apartan, hablan con los custodios y les dicen, mire, me quieren asesinar, me tienen amenazado, quiero aislarme. Entonces, así hemos venido separando una cantidad de personas importantes en calidad de víctimas. El incremento de las confrontaciones también están relacionadas con el surgimiento de nuevos grupos delincuenciales, ya que ahora la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18 están subdivididas. La estructura criminal, en este caso particular, el barrio 18, la línea conocida como Sureña, de eliminar a otros miembros de ese mismo grupo que por diferentes motivos han entrado en contradicción o conflicto con los cabecillas de los grupos a los que ellos pertenecen. El sistema penitenciario cuenta con historial de hechos violentos que han sido cometidos tras las rejas. Entre ellos, la masacre ocurrida el 22 de agosto de 2015, cuando 14 pandilleros de la 18, recluidos en el centro penal de Quesaltepeque, fueron asesinados. Un informe de Ileana Leiva para Noticiero Hechos. En otro hecho de violencia, en Usulután, específicamente en Puerto del Triunfo, fue asesinado un militar identificado como Ángel Gómez, de 42 años. La víctima fue atacada en su vivienda. A eso de las 7.40 horas recibimos una llamada, que había una persona que, mejor dicho, nos llamaron diciendo que habían disparos de armas de fuego en el lugar, por lo que de inmediato llegó la patrulla del 911 del sector y corroboraron que había una persona fallecida. Esta persona respondía el nombre de José Jonás Orellana, quien tenía 38 años de edad. Una persona que se dedicaba a tender el molino del sector y también reparaba calzado. No se tienen mayores datos del móvil, porque a esa hora no hay personas que pudimos encontrar que nos dijeran alguna versión del hecho. Sin embargo, está el proceso en investigación. No solo los hechos de violencia aumentan, también las personas desaparecidas. Para el caso, el joven que usted ve en pantalla es Luis Fernando Sánchez. Es integrante del coro de la iglesia Amigos de Israel, el Sauce. Él desapareció el martes 16 de abril por la mañana cuando salió de su casa en una bicicleta rumbo a Santiago Texacuango, sobre la calle que viaja al municipio de Locuilta, Departamento de La Paz, y no regresó a su casa como usualmente lo esperan. Familiares del joven se encuentran muy preocupados y esperan cualquier información sobre su paradero. Al teléfono, 7482-5783. Con esta información, hacemos otra pausa. Regresamos con más hechos. Este miércoles se disputaron los duelos retrasados por la jornada 14 del torneo Clausura 2019, iniciando así a las 3.30 de la tarde en el polideportivo Tierra de Fuego. Jocoro Fútbol Club recibió la visita de Santa Tecla. Ambos conjuntos terminaron repartiendo honores al igualar con un gol. La cuenta se iba a inaugurar al minuto 33 con la anotación del centrocampista nacional Gilberto Baires, quien puso en ventaja al conjunto colinero. Los minutos transcurrían y los locales buscaban el empate sin lograr resultados positivos por su esfuerzo. Pero en la parte de complemento, todo cambió, porque justo en la recta final del compromiso, los fogoneros iban a encontrar la igualdad a través del Lemines final, quien con su gol al 89 terminó por rescatar un valioso punto en casa para los de Morazán. Luis Ángel Tirpo volvió a empatar esta vez ante Jocoro por la fecha 14 del torneo, un punto que si bien es cierto, no es despreciable, tampoco es suficiente para salir de la zona del descenso y ahora está a la espera de lo que haga el Sonsonate FC por esta fecha 14. A pesar de tener algunas llegadas claves, los toros no lograron irrumpir en la portería contraria y solo pudieron sumar un punto ante los Coyotes, unidad que acortó a tres puntos la diferencia en la tabla acumulada con el equipo cocotero. Y el partido más atractivo de la jornada, Club Deportivo FAS, visitó el Estadio Cusquetlán para enfrentarse a la Alianza FC. Este último se quedó con una victoria por la mínima en el inicio de la jornada 14. Ambos equipos intentaron abrir la cuenta en el marcador. En reiteradas ocasiones, durante la primera parte del compromiso, pero ninguno la fortuna de anotar. No fue sino hasta el minuto 47 cuando se rompió el 0 a 0 en el Coloso de Montserrat. Y es que Narciso Orellana, muy en su estilo, iba a marcar un golazo para el 1 a 0 del compromiso. Los tiríos tuvieron nuevas oportunidades de acercarse al área de los salvos. Sin embargo, este duelo iba a terminar con una victoria por la mínima para el equipo capitalino. En el estadio de Gregorio Martínez, a dicha la Tenango y Club Deportivo Águila, se enfrentaron por la fecha 14 del clausura. Los emplumados llegaban con solo un punto de diferencia sobre el primer lugar de la tabla, que es Alianza, a buscar una nueva victoria en el sombrero que les permitiera escalar en la cima. Sin embargo, se encontraron con un alacrán dispuesto a defender su casa. Por lo que fue Marvin Márquez quien puso fin a la imbatibilidad de la portería de los emplumados al marcar el único gol del encuentro para darle la victoria a los duros del norte. Y mientras que en el estadio Jorge Calero Suárez, con goles de Paolo Suárez y David Díaz, Isidro Metapán no pudo mantener la ventaja y con doblete de Jason Quiñones, terminó empatando a dos goles frente al Pasaquina. Los locales iniciaron bien. Fue al minuto 19 que Paolo Suárez anotó el 1-0 a favor de los caleros. Al 44, David Díaz puso el segundo en el marcador. En la parte de complemento, Jason Quiñones al 73 logró poner el descuento. Y Álvaro Lizama al 87 puso el 2-2 definitivo que salvó a los del Pasaquina de una derrota. Y este día se cierra la fecha 14 del torneo Clausura 2019 con el partido entre Municipal y Meño que reciben el estadio de Santa Rosa de Lima al Sonsonate FC. Los cocoteros han visto acortada la diferencia en la acumulada con el Firpo que ahora solo está a tres puntos de diferencia, por lo que a pesar de aún tener esta distancia, son conscientes que la permanencia en la primera división solo depende de ellos. Para el Sonsonate será un difícil duelo, tomando en cuenta que los mantequeros llegan a este choque tras ganar al Santa Tecla por 1-0, mientras que el equipo occidental llega tras caer de manera abultada ante Club Deportivo Águila, quienes lo derrotaron por 5-0. En el primer choque entre ambos por la primera vuelta, el resultado terminó con un empate de 2-2. Y en el ámbito internacional, Diego Costa, delantero del Atlético de Madrid, acudió a la ciudad deportiva de Majadaonda, pero se negó a entrenar en el césped tras la apertura del miércoles un expediente sancionado por parte del club tras los ocho partidos de suspensión por su expulsión ante Barcelona. Según se adelantó y pudo confirmar, el futbolista acudió a la cita para el entrenamiento, estaba apto para entrenar y no se encuentra en la lista de bajas por lesión del equipo, pero tomó la determinación de no ejercitarse con el grupo. Con esta información finalizamos esta emisión. Muchísimas gracias por la sintonía, pase excelentes vacaciones y siempre recuerde manejar y pasarla bien de forma responsable. Cuídense. ¡Gracias!